7.36 en Ate, la policía recuperó un vehículo que había sido robado con una mercadería valorizada en 100.000 dólares. Tres hombres fueron detenidos durante el operativo en una cochera cuando pintaban el remolque. Manos atrás de usted. Oiga, manos atrás. Creyeron que si pintaban el botín de otro color, nadie lo reconocería. Saca el labor, saca el labor, saca el labor. Saca el labor. Atrapados y sin salida, tras aplicar un elaborado plan cerco, los policías de la Diprobe sorprendieron a estos tres hombres en el momento que le daban una nueva apariencia a este semiremolque. Vehículo que había sido robado a mano armada un par de horas antes. Este vehículo había sido desplazado a la zona este de Lima. Específicamente ha sido ubicado ese mismo día, en horas de la tarde, en la jurisdicción de Santa Clara. Según el agraviado, esta pesada unidad transportaba una mercadería valorizada en 100.000 dólares, cuando fue interceptada por un grupo de pistoleros en el cruce de las avenidas Sarumilla con Caquetá, en el Rimac. Gracias al GPS y a su denuncia interpuesta en prontitud, estos agentes lograron ubicarla en este inmueble en el kilómetro 14 de la avenida Nicolás Sallón, en el distrito de Ate. ¿De quién te encontrabas acá? ¿Qué estabas realizando? Estaba pintando. ¿Quién te contrató? El señor Tony. Le damos la bienvenida a todo ciudadano que de alguna manera quiera colaborar con algún tipo de información, e inclusive si de alguna manera quiere mantener la reserva, tenemos la central telefónica, es el 980-122-097. A los intervenidos los identificaron como Anthony Fernández Anderete, Diony Yaguare Pérez y Elvis Keyen La Bastida, estos dos últimos de nacionalidad venezolana. Al ser interrogados, entraron en contradicciones y evitaron revelar dónde estaban los productos que llevaba el semiremolque. ¿Qué te encontrabas realizando en este predio? Estábamos pintando. ¿Quién te ha contratado? ¿Quién trajo el camión? Jesús. ¿Jesús qué? No sé solamente su nombre, que es un comerciante de productores. Él me contrató para pintar su carreta. Tenemos órdenes expresas del comando, en el sentido de darle una buena atención al ciudadano, tratándolo con empatía y simplemente bajo el lema de que queremos tratarlo como nos gustaría que nos traten a nosotros o a nuestros familiares. El caso pasó a manos de la primera fiscalía de turno de Huaycán. Los tres detenidos serán investigados por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada.